Bien, para Agencia de Noticias Derfe, derfe.ar de Santa Fe y además el municipal portal de noticias, vamos a charlar con el dirigente de la Unión Ferroviaria y además de la izquierda socialista con Rubén El Pollo Sobrero. Rubén Andrés Batistela te saluda desde Santa Fe, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, aunque bueno, con algunos datos que Presidencia de la Nación está publicando en la jornada a través de esta oficina que se han creado que dice que los salarios según los datos de empleo registrado en el mes de abril duplicaron a la inflación. ¿De dónde salen estos datos y cuánto tienen de asidero, Rubén? Qué buen chiste, che. No sabía que era un programa cómico, me habían dicho que era un programa periodístico, perdón. Qué bueno, ¿no tenés otro? No, no, por ahora te puedo dar otro si querés, como que Petobelo es lo más grande que hay, Rubén. Ah, yo te puedo contar otro. Tenemos un presidente que vive del futuro. Que es como Terminator, sí, podemos estar toda la noche si seguimos así, ¿eh? Recién había O'Connor que pasó por acá, ¿viste? Pero no, el que tocaba la guitarra, no el otro. Honestamente, uno trata de, en estos momentos tan complicados, trata de tomarse un poco en risa algo que no es serio. La verdad que el ajuste que estamos pagando los trabajadores, los jubilados, en general, la clase media es un ajuste que no tiene precedentes, con un argumento que tenemos que pagar una fiesta que nosotros no fuimos invitados, porque no sé si a vos te habrán invitado a una fiesta, a mí no me invito a hablar ninguna. Y, en realidad, es un, este es un gobierno que, eh, mucha gente votó porque necesitaba o quería un cambio, pensó que mi ley podía hacer un cambio, y hoy no, hoy no damos cuenta que tenemos una persona que hemos, que psicológicamente, psíquicamente, psicológicamente, no está bien, porque también está bien que te dice en serio, ¿no? Que te lo dice con ironía, que viene del futuro, que es Terminator, o que te dice que habla con el perro muerto, eh, y todas estas barbaridades, evidentemente es una persona que por lo menos su, su salud no está, no es normal. Y, aprovechando ese momento, los empresarios de este país, están tratando de sacar una ley base que está hecha a la medida de todos los empresarios, de los bulgueroni, de los perencospan, de los, eh, de Galperín, de todos los grandes empresarios que, eh, viendo este momento, eh, donde tenés un gobierno, y la verdad, no, 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 muy, muy poco serio, y nos están llevando a una situación donde están poniendo en riesgo, no solamente lo que tiene que ver con, eh, leyes que tienen que ver con lo laboral, sino con leyes que van mucho más allá, ¿no? Con, sobre los recursos naturales del país, eh, las tierras, eh, bueno, tienen que ver con un cambio, eh, muy, muy, muy complicado, eh, honestamente, en un momento normal, no de crisis política como esta, eh, obviamente habría una reacción distinta de parte de la sociedad. Claro. Que un gobierno, un gobierno saca de la Constitución Nacional, se basa sobre un Estado, y él te dice, yo soy un topo que vengo a destrozar, que vengo a dar, reventar el Estado. No es una cuestión ideológica, ya es una cuestión que, eh, que es una acción delictiva. Pero bueno, tiene que ver con, con una crisis del sistema capitalista, donde, eh, eh, locada como esta, ¿no? Como ayer en Francia, donde ganó un sector de la ultraderecha con solamente un cincuenta por ciento de la gente que fue a votar, porque eso es lo que no te cuentan. Y se ganó la ultraderecha en Francia, sí, sí, votó el cincuenta por ciento de la gente, no votó nadie. Eh, de ese cincuenta por ciento sacó el treinta por ciento. Es decir, no, no, sacó los mismos votos que sacó siempre. Pero, eh, cuando vos tenés un panorama donde ves que está Vox, eh, en España, Bolsonaro estuvo en Brasil, tuviste a Donald Trump en Estados Unidos, eh, bueno, te muestra que hay un, hay una crisis que la empiezan a canalizar sectores que reivindican cosas que honestamente, eh, pensábamos que ya eran discusiones saldadas, ¿no? Discutir yo qué sé, los derechos de las mujeres, es algo que está saldado, que no, 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 en una sociedad moderna, no tiene por qué tener cabida esa discusión, sin embargo acá, y la, y lo peor es que las mujeres de ese sector son las que llevan la pelea para destruir aquellos logros que han conquistado la mujer en la República Argentina, por ejemplo, eh, los quieren destruir porque solamente porque su nivel intelectual no es muy, no es muy brillante que digamos, por ser respetuoso, eh, y que no se dan cuenta que, eh, están proponiendo medidas que van en contra de ellas también, porque yo entiendo que una carana como esta que se chupaba un George Sting y llegó a ser diputada chupando un George Sting, o disfrazándose de mujer maravilla, yo no puedo entender que obviamente su cerebro le dé para eso y que, bueno, un, un golpe de suerte, eh, como decía la canción, un golpe de suerte la mete en un lugar donde discute de leyes que para todos los, todos los argentinos, pero bueno, eh, acá hay que entender que, eh, se hicieron las cosas muy mal, el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo, la democracia en sí, con el sistema capitalista, no solucionó ninguno de los problemas de la sociedad, eh, obviamente algunos te pueden decir, bueno, bajo el gobierno de Cristina, estábamos mejor, sí, había más consumo, eso no se puede negar, pero la pobreza estructural, eh, siempre fue alta, eh, por algo, al no ir a las discusiones de fondo, que tiene que ver con la estructura del país, eh, nos llevan a que, eh, yo que sé, que un kilo de carne en el país donde hay vacas, que sobran las vacas, este es lo que está hoy, ¿no? Que hayan siete empresas multinacionales que tengan todo el comercio exterior e interno, y que te pongan el precio de la comida, eh, que los bancos sigan jugando a la, a la bicicleta financiera y ganando plata, o estafando al Estado, como pasó con el Banco de Galicia, que hizo una estafa con los bonos, unos bonos que sacó Alberto Fernández, que, eh, que eran 30.000 millones de dólares que había estafado el Banco Nación, que eso no sale en ningún medio, ahora, eh, si el Partido Obrero, eh, paga una red más papel, eh, yo que sé, cinco lucas, eh, lo publican hasta, en la Gaceta de Tucumán. Entonces, es evidente que estamos ante un, un momento político, de una grave crisis, de una, de un momento donde vamos a tener que salir todos a la calle, porque el día miércoles, eh, vamos a salir a la calle a, a ver si frenamos esta ley ómnibus, y que si eso no llega a, a, a salir, vamos a tener que discutir el, el paro de 36 horas, que ya fue votado en la Unión Ferroviaria. Seguramente, sí. Seguramente algunos van a decir, che, pero, ¿por qué estás planteando, eh, a un gobierno que acaba de ganar las elecciones, que ganó legítimamente, eh, vos querés voltearle una de la ley, la única ley que puede, en seis meses puede sacar del Congreso. Primero porque hay una estafa laboral, porque mi ley siempre dijo que el, el ajuste no lo iban a pagar los trabajadores, siempre habló de ajuste, pero siempre habló de la casta. Entonces, ahí hay una estafa electoral, porque, que yo sepa, los jubilados no son casta, que yo sepa, los trabajadores no somos casta, y la casta es la que está gobernando, lo tenés a Menem, la familia Menem, que era muy cómico verlo en el Congreso cantando, la casta tiene vida de llena, ¿verdad? Y entonces, Fellini, tendría que mudarse acá, a la República Argentina, tendría que venir acá y decir, voy a hacer una película, acá tengo para hacer varias miniseries, porque ven un tipo como, yo qué sé, eh, como Esper, hablando del narcotráfico, cuando él, su campaña electoral, las primeras, la bancó un narcotraficante, que no le digo yo, está preso, es que le bancaba la campaña por narcotraficante, por narcotráfico en Estados Unidos, ver la tía, esta que tenemos, la tía gorda, que tenemos en, digo tía gorda, esta funcionaria de relaciones exteriores, mondinos, dice, los chinos son todos iguales, y ahora los chinos te dicen, ah, sí, vos querés que te renueve el préstamo, vení a ver si somos todos iguales, o romper relaciones con aquellos que son nuestros mayores, nuestro mayor mercado, como fue el, con los gobiernos de China, de Brasil, de Rusia, y si yo no voy a negociar con los comunistas, vos vas a negociar con todo porque el sistema capitalista es esto, y por más allá que juegues para la tribuna, la realidad es otra muy distinta, ¿no? Sí, sin embargo, Rubén, y bueno, y siguiendo un poco tu línea en cuanto al diagnóstico del agotamiento del modelo kirchnerista, y después lo que fue, si incluimos o no a Alberto Fernández en ese modelo, el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo, comparto también eso, nos llevó a que hoy esté gobernando mi ley, y sin embargo, sectores del trabajo que han votado a mi ley, todavía dicen, bueno, y ante situaciones como la movilización que ustedes preparan para el próximo miércoles, dicen barbaridades que los pasen por encima, vos lo escuchás todos los días, no tengo que contártelo yo. Yo creo que, primero, este gobierno está asumido hace un par de horas, la gente que lo votó, lo votó porque quería un cambio, y hay todo un sector que empieza a haber ya una ruptura, porque los sectores obreros ya empiezan a decir, che, loco, a ver, la boleta me vino 60 de luz, me vino tanto de gas, eso lo empiezan a ver, empiezan a ver que cada vez hay menos consumo, eso, eso obviamente que empieza a ver. ¿Que tiene apoyo todavía? Y claro que tiene apoyo, porque todavía no hay una alternativa real que uno pueda decir, bueno, se va mi ley, viene tal, ¿no? Porque hoy la alternativa puede volver a lo que tenías antes, y la gente votó para el peronismo no está en el gobierno, un sector por lo menos importante de la sociedad. Este es el sector más duro que tiene mi ley. Esto obviamente a medida que se vaya avanzando el tiempo y se vayan profundizando el ajuste, cada vez se va a ver más la ruptura. Sectores que digan, bueno, ojalá que los pisen, o cosas así, siempre hubo en la sociedad, nada más que antes no tenían micrófono, y ahora lo tienen porque tienen, tuvieron una elección donde llegaron a la presidencia, entonces obviamente, ese micrófono se convierte en un altoparlante. Pero, yo qué sé, cuando ya empieza a haber reacciones de la sociedad, lo hubo el 8 de mayo con la movilización de la mujer, el 24 de marzo que planteaban instalar de vuelta que acá hubo una guerra y que no hubo un genocidio, el 1 de marzo con los trabajadores, la marcha de lo, de la educación pública. Son marchas que, y son reflejos de la sociedad, que dicen, no, che, pará. Es como me decía un compañero el otro día en una asamblea, que hicimos en el ferrocarril, el compañero dice, mira, yo lo voté a mi ley, pero yo no voté para que me echen a mí. Y con este gobierno, yo tengo en riesgo mi trabajo. Esa discusión es ahora, hay que ser pacientes, hay que acompañar el proceso, hay que ver todos los errores que se han cometido para que no se vuelva a suceder, porque si la alternativa es que vuelva, por ejemplo, este señor que se paseaba con los gatos por Grecia, con la nuestra, y si sigue siendo uno de los candidatos, iba a ser muy difícil que podamos convencer a alguien, ¿no? Por eso yo creo que la izquierda tiene una posibilidad muy grande en este periodo. Y no lo planteo en el marco electoral, porque yo creo que antes tenemos otras discusiones. Claro. Y esas discusiones tienen que ver con, por ejemplo, lo que mencionabas antes de, a partir de lo que suceda el miércoles, ir a un paro de 36 horas, ¿me dijiste? Sí, eso fue lo que votamos en el gremio, en la Unión Ferroviaria, la sección de este. Pero el rol que tiene que jugar la izquierda es acompañar todos los procesos de lucha que hay y ponerse del lado de los más débiles. Porque esto va a explotar. No tiene ninguna posibilidad que salga bien. La única posibilidad, viste que hay gente que dicen, si le va bien al gobierno, no va bien a todos. Bueno, eso no es así. Si le va bien al gobierno, no va a ir mal a todos. Porque el gobierno lo que quiere es llevarte a que haya, que la Argentina tenga un 80% de pobreza, y si puede, de indigencia, porque para bajar los salarios, para tener los salarios cada vez más bajos, que solamente un sector, lo planteó, lo planteó reiterada su oportunidad. Lo que pasa es que hay que saber escucharlo. Mirá y te dice, nosotros en el año 20 éramos una potencia y tenemos que volver a eso. En el año 20, vos tenías un sector, una burguesía ganadera, que era la que hacía plata, que era un 20% de la sociedad, y el resto vivían en el campo. La gente, acordate lo que era, lo que fue el proceso de la forestal, donde los trabajadores vivían en el campo con sus familias, sin derechos. Bueno, es a eso que me quiere volver. Es más, te va un poquito más allá, porque habla de cosas que son del siglo pasado. Los malos ejemplos, ¿no? Creo que es un momento donde todos aquellos que estamos dentro del campo popular, tenemos que arrepentirnos muchas cosas, y tenemos que ser muy claros, muy firmes y muy duros. Tenemos que ganar la casa, y tenemos que decirle, Flaco, está todo bien, nosotros te elegimos como candidato, como presidente, porque por más que no me guste, es mi presidente, mirá ahí, la ganó bien la seguridad, pero acá en la Argentina se votó un presidente, no se votó un emperador. Entonces hay que seguir, ¿no? Claro. Rubén, te hago la última y para tratarlo con lo que charlábamos al principio. Mi ley, ¿está loco o se hace? No, está totalmente chapo. Yo lo conozco personalmente hace 20 años. No hay ninguna. No, pero a ver, pero ojo, eso no tiene que ser una excusa para no ver el problema de fondo. Porque a mi ley, mañana viene y le ponen un chaleco de fuerza y dice, uy, mirá, se pasó de mambo, estaba loco, lo metemos en el manicomio, ya está. Acá no me está gobernando mi ley. Acá están gobernando las grandes patronales argentinas, que son las que quieren ver cómo terminan de saquear al país para llevarse sus ganancias al exterior. Hablo de los Burgueron y los Pérez con pan, los Galperín, los Zermequian, todos aquellos que han hecho una ley base que está al servicio de las ganancias de sus empresas, sin interesarle al país. Por ejemplo, ley de megaminería, así lo abierto, contaminante que viene, se llevan todo por el 3%, se la llevan afuera y te dejan a vos la contaminación y el agujero en el piso, nada más, porque eso no produce trabajo. Fíjate lo que están haciendo con el litio, que decían, uy, el litio nos va a salvar. El litio viene, se llevan, viene la topadora, cargan el litio y se lo llevan. Le dejan el 3% a la Argentina. 3%. Ni siquiera el gobierno tiene la picardía, es decir, no, escuchame, nosotros te damos, para que vos explotes el litio, venís, ponés la fábrica de baterías acá, da trabajo acá, y entonces discutimos el precio del litio, cuál es, pero también das trabajo. No, claro, por algo Gerardo Morales hizo un cambio de la constitución, donde votó todo el peronismo, donde le permitía sacar a los pueblos originarios para que se lleven el litio de la forma que se están llevando hoy, y que en el país nos quede un peso. Vos fíjate este detalle. Hace tres o cuatro años atrás te decían, el litio es el mineral del futuro que va a sacar a la República Argentina del pozo. Sí. ¿Y qué pasó? Acá está. Se lo están llevando, y acá está. Pollo, te agradezco por tu tiempo, un gusto, y seguimos charlando seguramente, pronto te vamos a volver a molestar, muchísimas gracias. No es una molestia a los compañeros, siempre hay que recibirlos, como corresponde, así que, cuando quieras, a tu disposición. Chao, un abrazo, muchísimas gracias.